La División de Estudios Políticos se fundó en el año de 1979. Es una de las divisiones principales en el CIDE en términos de tamaño, quizá después de la de Estudios Económicos y de la Administración Pública, de la División de Economía y de la Administración Pública. Y lleva todos estos años, desde 1979 hasta ahora, siendo una división muy exitosa en términos académicos, no solamente en México, sino también en América Latina. La transformación de la División de Estudios Políticos, en mucho sentido, ha seguido como el destino de cómo se estudia la ciencia política y cómo ha cambiado ese estudio de ciencia política en los últimos 30 años. La División como tal tiene, digamos, varios aspectos a su cargo. Una son los programas docentes. Tenemos una licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales que co-coordinamos con la División de Estudios Internacionales. Tenemos una maestría en ciencia política de reciente creación y un doctorado en ciencia política de reciente creación. Por reciente me refiero hace cuatro años que iniciamos con esto. Además, tenemos un diplomado en análisis político estratégico, que es el diplomado que más tiempo ha durado en el CIDE. El próximo año se cumple la edición 40, es decir, 20 años, porque abrimos dos diplomados cada año, dos diplomados de análisis político cada año. Y además tenemos la revista Política y Gobierno. Yo creo que los resultados más destacados de la División son nuestras investigaciones. Todos, o sea, casi sin excepción, todos nosotros hemos hecho investigaciones sobre datos que nosotros hemos recolectado o sobre ideas, sobre historias que nosotros consideramos pertenentes a la realidad mexicana o a la realidad de América Latina. La División de Estudios Políticos contribuye en términos de las tres grandes áreas que realiza el CIDE como institución. En la docencia, como ya decía, con nuestros programas de licenciatura, maestría y doctorado. En investigación, yo creo que también hacemos una contribución importante a los temas que preocupan a México, América Latina y yo diría Iberoamérica. Y también en el área de difusión o impacto. Yo creo que festejo mucho el hecho de que después de 45 años con nuestras subidas y bajadas, que sufre toda institución pública y de educación superior, que estamos aquí y seguimos haciendo investigación de primera y docencia de primera. Gracias. Gracias.